Empecemos entonces porque el tiempo de todos es muy valioso y esperemos que nadie pierda sus citas con abogados y nadie pierda sus aviones y nadie pierda la cordura en esta prisa que vamos a implementar para llevar a cabo este evento. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Datos Personales y Transparencia de la Barra y damos la más cordial bienvenida a todos, tanto a nuestros panelistas y a nuestros invitados especiales, desde luego a todos los que se conectaron. No quisiera mencionar de manera particular a nadie por razones de tiempo, pero decirles a todos que nos da mucho gusto que se hayan sumado a esta presentación del libro Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho de Acceso a la Información en México a dos décadas de haberse implementado este derecho de acceso, desde el 2002 hasta el 2022. Y bueno, pues el formato que tendremos el día de hoy, pues es algo que nos va a poner en evidencia la importancia de esta publicación, el haberlo hecho de la manera como se realizó, lo van a escuchar ustedes de voz de todos nuestros invitados y desde luego de quién fue la orquestadora de esta de esta publicación. Y me place mucho, de verdad, es la primera vez, como bien menciona ella, que coincidimos en un evento, pero me place mucho y me enorgullece mucho que quien me precedió, más bien, sí, ¿verdad? Se precede la palabra, no, es quien siguió, ¿no? Sucedió. Quien me sucedió, Paco, muchas gracias, tú siempre apropiado con el lenguaje. Quien me sucedió en el cargo, mi querida comisionada Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada del Info, sea la precursora de este trabajo tan interesante en manos de quienes escribieron, que son una de las plumas más connotadas en el tema de transparencia, pero además a través de las caricaturas, de las ilustraciones de connotados caricaturistas, que la verdad me place mucho haberlos visto en su momento en la publicación de estas imágenes, que también eran muy ilustrativas de lo que estaba pasando con los temas de transparencia en estos 20 años. Mi querida Laura, bienvenida, me da mucho gusto también saludar al comisionado Adrián Alcalá Méndez, bienvenido, muchas gracias. A mi querido Francisco Acuña, también comisionado Belinay, ambos, quienes nos acompañarán para compartir también algunos comentarios sobre esta revista. Igual me gustaría presentarles a nuestro cronista y amigo barrista, también impulsor, de que se llevara a cabo esta sesión con este tema tan interesante. A mi querido Mauricio Hernández, que también le damos la bienvenida. Y escucharemos a dos de las involucradas en esta publicación, que nos darán sus puntos de vista y a quienes también les damos la más cordial bienvenida, que es Edith Leija, curadora y directora editorial de Cartón Club, y Candela Fu, caricaturista, que me pidió que la mencionara con su nombre artístico, pero ella es Camila de la Fu, bienvenida también Camila por estar aquí con nosotros. Y agradecemos a todos, les decía, su presencia en esta mañana para llevar a cabo esta presentación. Y bueno, antes que conceda yo el uso de la voz a quienes nos van a hacer favor de hacer la presentación de esta revista y comentar algunos aspectos importantes de la misma, quisiera mencionar rápidamente que sabemos los que estamos involucrados en este tema del acceso a la información, en esto que ha sido la historia, de acuerdo a la línea del tiempo, que muy interesante también se dibujó aquí en esta publicación, que les invitamos como primer tema a leer, pues que la lucha, la lucha del derecho de acceso a la información ha sido bastante larga. Y en el prólogo de nuestra revista, pues se señala que han pasado ya 20 años de este acontecimiento, que marcó el inicio de la estructuración de todo un andamiaje institucional para garantizar el derecho de acceso a la información a nuestra población. Son años en los que sin duda se ha atravesado, como bien refieren la gran mayoría de los autores, por muchos retos y desafíos. La verdad es que nadie que no haya estado inmerso en esto se podrá imaginar lo que ha representado construir contra viento y marea, como bien se hace en el dibujo, bien se ilustra en uno de los dibujos que se presenta al inicio, ha sido luchar contra dragones, y de verdad esos dragones que cualquiera de los cuentos de hadas se quedaría corto para ilustrar lo que ha representado esta lucha. Una lucha que ha sido desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de género también, que por ahí debe haberse tocado algo al respecto, o debió haberse tocado al respecto, lo digo en este sentido, ha sido una lucha también de estructuras y una lucha de poder. Al poder no le gusta ser transparente, y lo digo abiertamente en este escenario, no le gusta la transparencia, y ese ha sido el peor de los dragones a los que se ha enfrentado este acceso a la información con todo el andamiaje que se ha construido, y que en la revista muy bien se expresa lo que ha sido el presupuesto, lo que ha sido los temas de seguridad, lo que ha sido los bloques que el mismo gobierno, las mismas estructuras de poder han construido para que el derecho de acceso a la información chocara y chocara siempre. Este libro que ustedes van a hacernos el favor de presentar, este libro, esta revista de colección, que tendrán ustedes en sus manos y que les invitamos a que lean, es un esfuerzo coordinado por distintos órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información de todas las regiones del país que forman parte del Sistema Nacional de Transparencia a través de la pluma de muchos que han tenido que ver en esta historia, y a través también de las crónicas de expertos en la materia, y de los dibujos que les decía y las caricaturas que ilustran este devenir histórico, ustedes se podrán empapar de una manera muy amena de lo que ha sido esta lucha. Esta lucha que por ahí alguien citó a Cantinflas, haciendo alusión a que hay una cuestión en la que a través de los dibujos, a través de una manera divertida, nos estamos enterando de lo que realmente ha sido una lucha seria, una lucha muy difícil, pero que nos lo hagan ver de una manera divertida, no le resta seriedad. El reírnos no le resta seriedad a lo que ha representado construir este andamiaje desde su aparición en nuestro país y desde que se comenzó a llevar a cabo este proceso para implementar este derecho de acceso a la información. ¿Y qué mejor momento, y con esto voy a ir cerrando para darles el uso de la voz a todos ustedes, qué mejor momento que hacerlo ahora? Ahora cuando estamos luchando también por la democracia, cuando estamos luchando también por preservar otro tipo de instituciones que sabemos que nos ha costado a todos, a todos aquí construir. Bueno, pues esta, esta institución que está alrededor del acceso a la información también es nuestra y como dice por ahí otro de los autores, que el presupuesto no sea el pretexto para derribar las estructuras y los cimientos sobre los que se han construido, que no sea el pretexto para golpearlas, para tirarlas, porque son nuestras estructuras que defienden nuestros derechos y debemos, debemos de verdad luchar por ellas. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo a través también de este tipo de publicaciones que nos hacen luz, que nos generan un conocimiento que nos apertura a entender por qué deben existir independientemente de lo que cuesten. Porque también por ahí alguien dijo que la transparencia era cara, sí, pero la corrupción es más. Y la opacidad también es mucho más cara de lo que se imagina. Entonces, yo solamente quería a manera también de preámbulo iniciar de esta manera y hacerles la presentación formal concediéndole el uso de la voz a quien realmente nos va a hacer la presentación de la revista, porque la conoce perfectamente a nuestra querida Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada ciudadana del InfoDF. Y quisiera decirles antes de darle ya el uso de la voz, que no voy a leer las semblanzas de nadie porque me interesa más escucharles a todos ustedes y también por una razón de tiempos que traen algunos de nuestros participantes, vamos a obviarlas. De todas maneras, en algunos de los chat les compartiremos las semblanzas de todos que nos hicieron favor de hacérnoslas llegar de manera resumida. Es así que entonces cedo el uso de la voz a nuestra querida presentadora Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y quien, como acertadamente me corrigieron, me sucedió en el cargo y que me da muchísimo gusto participar contigo en este día y agradecerte que hayas tenido esta deferencia para con nosotros aquí en esta comisión. Muchas gracias, Laura, y bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Elsa Viviana. No, pues agradecida yo, agradecida yo contigo y por supuesto con la barra por invitarnos. Efectivamente, Elsa Viviana, que fue decomisionada también del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México, dejó la barra alta acá en el instituto, particularmente con lo relativo a protección de datos personales. Y ha sido un honor darle seguimiento a varios de sus proyectos y a impulsar, a impulsar otros nuevos. De hecho, este es uno de esos proyectos que justo andábamos de aniversario, si no me equivoco, tanto el tema de transparencia como la barra, porque si no me equivoco, el año pasado cumplieron, ¿qué fueron, Elsa Viviana? ¿Cien años? Cien años, así es. Cien años. Bueno, pues cien años cumplió la barra y veinte años cumplió el tema de transparencia porque hubo una ley, ley de transparencia que se publicó. Entonces, por supuesto, que era un momento histórico que teníamos que aprovechar y fue por eso que se impulsó la publicación de este libro, que de verdad que ha sido una cosa tremenda. En realidad, en tiempo récord, en cuestión de un semestre, pudimos lanzar este libro que está en versión, por supuesto, impresa, pero que aquí les enseñan a ustedes en versión digital, que ha sido un libro conmemorativo, que está dando la vuelta en toda la República y que, bueno, por supuesto, que entraña, que tiene las plumas más agudas y los trazos también más críticos por parte de cronistas, por parte de caricaturistas que hoy nos acompañan, que de hecho, pues déjenme saludar a algunos de ellos, a Mauricio, que es cronista y también impulsor de esta reunión que estamos teniendo hoy, esta presentación. Este, el comisionado Acuña, que es comisionado del INAI, con el que empezamos esa batalla desde el INAI y desde el INFO para poder aglomerar voluntades y entonces lanzar esta gran edición con más de 20, más de 20 organismos garantes locales, como el INFO, como el INFO, pues, que es un garante local, lo lanzamos entre más de 20 a nivel nacional. Edith, que es curadora, curadora y miembro también de Integridad Ciudadana, que hizo una labor extraordinaria para lograr esta gran integración del libro. Ya lo estarán viendo, vamos a ojearlo de pronto, porque nada más va a ser una provocación para que ustedes se queden con las ganas de consultar la versión digital. Y bueno, por supuesto, aquí tenemos a grandes, tenemos a Beatriz Velasco, a Beatrix, muchas gracias, de verdad. Ella es una de las caricaturistas políticas que nos dio sus trazos, al igual que Camila de la FU, que es Cam de la FU, así la conocemos. Y de hecho, hay algún par de invitados especiales también aquí, que es Vladimir Juárez, como representación, por supuesto, de Integridad Ciudadana, y Ángel Bolligan, otro gran caricaturista, que hoy vienen en calidad de invitados especiales y que les agradecemos mucho estar aquí. Aprovechar, Elsa Viviana, si me permites, también para saludar al nuevo presidente, si no me equivoco, hay un nuevo presidente aquí en el Consejo Directivo de la Barra. Sí, así es. Víctor Olea, si no me equivoco, también agradecerle mucho por tu conducto, que se abran estos espacios para platicar de esta gran obra, que como bien lo decía mi colega Elsa Viviana, yo le voy a decir colega para siempre, porque somos colegas comisionadas. Este libro conmemora 20 años de la transparencia, 20 años de la primera ley, al menos, porque la lucha empieza desde el 77, cuando ya se reconoce en el artículo 6º de la Constitución, este derecho, digamos, pero no había una ley reglamentaria, entonces en realidad era como si estuviera inoperante. Ya en el 2002, en el sexenio de Vicente Fox, es cuando se impulsa, digamos, normativamente la creación de esta ley federal de transparencia y de acceso a la información pública, pero ojo, que fue esto, producto, digamos, de una batalla, una batalla épica que se dio desde el sector de sociedad civil, desde el sector del activismo, desde el periodismo, desde el círculo de académicos y de intelectuales, desde ahí se empuja con el Grupo Oaxaca la creación de esta ley. Y bueno, surge la idea, yo lo voy a hacer muy breve, porque le quiero dar paso, como bien decía Elsa Viviana, a los que traen este contenido, pero surge la idea de hacer esta publicación, algo que fuera diferente, algo que fuera disruptivo, emblemático también, y fue así que nace este proyecto, insisto, a mediados del año pasado, con la idea de empujar la caricatura política como un elemento principal y en sí mismo como un ensayo político, pero gráfico, ¿no? Es decir, tenemos crónicas, pero también tenemos la caricatura y ambos son ensayos políticos, uno con texto y el otro de manera gráfica. ¿Y qué hacemos? Retratamos en este libro victorias, bueno, 10 victorias y 10 derrotas, porque tuvimos que aglomerarlo, pero en realidad hay mucho más, hay mucho más que 10 victorias y 10 derrotas, pero son 10 victorias y derrotas emblemáticas de los últimos 20 años, en una historia que Elsa Viviana lo sabe, los comisionados lo saben, y la sociedad civil lo sabe, no ha sido una historia fácil, no ha sido una historia lineal, hemos tenido retrocesos y derrotas, también ha habido victorias, y por eso este libro no podría llamarse de otra forma, aunque sea un nombre muy largo, teníamos que incorporar todo esto, ha sido una lucha, la conquista es una conquista ciudadana en la que no hay que dar marcha atrás. Y bueno, justamente con la presencia de otros comisionados aquí, que nos acompañan el día de hoy, pues vemos a institutos, a 21 organismos garantes que se suman en esta lucha para hacer esta publicación, y justamente decirles que, por ejemplo, quienes participamos, sí somos Ciudad de México y es el INAI, pero también estuvieron otras entidades como Guerrero, Nuevo León, Tabasco precisamente, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Sonora, en fin, o sea, fueron muchas entidades, tuvimos la participación de 24 moneros en Sabiviana, tuvimos la participación, por ejemplo, además de quienes están ahorita presentes, estuvo Alarcón, estuvo la colega Cintia Bolio, Kemp, Perujo, Rictus, Camacho, Chao el Toro, Darío, en fin, son muchos más, Obi, Waldo, muchos más, no quiero mencionarlos a todos porque alguien se me va a olvidar, pero fueron más de 20 moneros o de 20 caricaturistas políticos y también más de 20 cronistas, que estuvieron, por ejemplo, el doctor Escobedo, que justo es integrante del grupo Oaxaca, de este grupo precursor que empujó la primera ley, Jacqueline Peshard, el maestro Alfonso Zárate, Claudia Corichi, por ejemplo, que también es especialista también en materia de protección de datos, Polet de Sormó, que es de Chile, el propio Mau, que es aquí barrista, en fin, tenemos una variedad de victorias, una variedad de derrotas de las cuales se hablan en esta gran obra, en este libro, en particular, por ejemplo, el tema de la procrastinación legislativa, un tema que ilustró, bueno, no ilustró, que con su obra El Chavo del Toro nos dio sus trazos precisamente para poder hablar sobre este tema, acompañado ahí con el maestro Alfonso Zárate, ambos nos dieron cuenta de estas resistencias que luego hay, o que luego se generan cuando no hay consenso entre las diferentes fuerzas políticas del Congreso y que hacen que los temas se queden detenidos a nivel del Congreso, porque recordemos que los organismos garantes somos nombrados por parte de los diferentes congresos locales y el INAI por parte del Congreso Federal, entonces es muy importante que luego esta correlación de fuerzas no da y los temas se quedan atorados. ¿Qué se puede quedar atorado? Por ejemplo, el tema de la designación de los comisionados y que se queden vacancias, es algo muy delicado y que no promueve el desarrollo o el correcto desempeño de estos organismos garantes que tutelan estos derechos. O también otro gran tema, el tema presupuestal, que luego a través de la falta de presupuesto pues se busca ahogar a los organismos garantes. Este podría ser uno de los temas de los que habló Rocha y Jacqueline Peshark, que es justamente los amagos del poder. Miren, aquí estamos viendo una obra de Darío, por ejemplo, en el que los institutos de transparencia están en el embate, digamos, entre los dos barcos a favor y en contra del legislativo. Esa es mi representación. Cada quien puede hacer una interpretación, digamos, de la obra, de esta gran obra de Darío. Pero bueno, me parece que esta obra la pueden, por supuesto, consultar en digital, pero cuando la tienen en sus manos en versión física, que ya lo tendrá, Celso Aviviana, por supuesto, una copia del libro en versión física, se van a dar cuenta de la calidad gráfica, del excelente, excepcional trabajo de curaduría, que naturalmente no fuimos nosotros. O sea, este es un reconocimiento a Edith y, por supuesto, a Integridad Ciudadana por una integración impecable y con unos trazos que son magníficos, o sea, que nos dejan con la boca abierta y con ganas de más. Yo, sencillamente, invitarlos a que naturalmente consulten la publicación, que hoy por hoy se encuentra, ya se está integrando en diferentes organismos garantes locales y el INAI, pero yo les puedo decir, al menos que soy del Info, que ya está en la Biblioteca Digital del Info de la Ciudad de México, básicamente lo buscan así, en un buscador, en Google, por ejemplo, entran, ponen Biblioteca Digital Info CDMX y entran y literalmente ahí sale ya la obra, esta gran, gran obra que tienen ustedes frente a ustedes, que es Batallas, Derrotas, Victorias Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho de Acceso a la Información Pública a dos décadas. Es un derecho que tenemos que procurar, un derecho que tenemos que seguir impulsando, un derecho que ganó la sociedad y que tenemos que seguir defendiendo como tal, ¿no? Tanto garantes, tanto instituciones como sociedad, porque es un beneficio, a final de cuentas, el que reciben todas y todos de tener acceso a la información para poder hacer innumerables cosas, es decir, es un derecho que nos abre la puerta a otros derechos, pero también, como bien decía Elsa Viviana, la colega, es un derecho que nos permite echar luz en donde muchas veces hay opacidad y combatir así también este, este, pues esta gran problemática que es la corrupción. Y bueno, pues ya no tomo más el micrófono, pero agradecerte mucho la invitación, agradecer mucho también al presidente, la iniciativa que tuviste tú junto con Mauricio, que es uno de los cronistas, y aquí seguimos, a la orden. Muchas gracias, Laura, qué gusto de verdad que estés aquí con nosotros en esta presentación. Y bueno, pues la verdad es que lo que ha hecho Laura ha sido una gran provocación para no perdernos las plumas que están aquí de destacados pues juristas, académicos, gente de la sociedad civil, en fin, todos, todos los que han sido partícipes importantes y yo creo que se necesitarían muchísimos libros más como este para incluir a muchas personas más que no porque no haya sido importante su labor no está, sino porque yo creo que haría falta mucho espacio para poder hacer otros más libros porque hay muchas, muchas personas que seguro estoy, tienen mucho que decir al respecto. Y bueno, rápidamente, antes de cederle el uso de la voz a nuestra siguiente participante después de la presentación que nos ha hecho acertadamente quien coordinó este libro y a quien le felicitamos muchísimo por este libro, revista, publicación, le vamos a llamar así porque tiene muchas líneas editoriales diferentes, ¿no? Entre la caricatura, el libro, los artículos, en fin, de verdad que es una obra muy, muy enriquecedora. Pues vamos a mencionar rápidamente a los caricaturistas que ya mencionó ya algunos y empezaré diciendo que está Alarcón, Bolligan, Beatrix, Camacho, Cam de la Fu, Chavo del Toro, Chubasco, Cintia Bolio, Darío, Elfer, Pene, Kemch, Nerilicón, Paco Vaca, Perujo, Rictus, Rocha, Rodríguez, Solís, Waldo, Daca, Garci, Obi, Patricio y Edith Leija. Según la lista que tengo aquí, espero que no me haya faltado ninguno. A todos ellos nuestro homenaje y desde luego que creo que son ahora los grandes invitados de esta presentación y quienes a través de sus ilustraciones nos están dando también un enfoque muy, muy interesante de lo que ha sido su percepción y su visión del tema de acceso a la información en estos 20 años. Y bueno, pues vamos a empezar entonces ahora con los comentarios de nuestros panelistas y empezaré por darle el uso de la voz y me lo permiten a nuestro querido Paco Acuña. Bienvenido mi querido Paco por estar aquí y es un gusto volver a coincidir contigo en estos escenarios. Adelante, por favor. Siempre, yo quiero hacer una reflexión vamos a decir colocada en función de quienes abren el espacio que es la barra mexicana de abogados y ya lo ha dicho Laura, ya lo dijo, ella fue la y lo digo yo, ella fue la que conjeturó la idea y luego la compartió y fuimos varios los que le apoyamos, Integridad Ciudadana y especialmente Vladimir Juárez que hizo un papel de buscar a esos, a mí no me gusta decirles moneros, yo les llamo viñetistas que son caricaturistas, pero quiero decir por qué, que sea la barra mexicana de abogados que es una institución que tiene 100 años, el gremio más antiguo, quizá el más, más amplio, más grande de la abogacía mexicana, los abogados somos cincelados en el formalismo y en la descripción de las cosas y durante largos años la abogacía fue, pues, muy complaciente con la hechura política del quehacer del Estado y sus instituciones, no quiero decir que no haya habido grandes juristas, pero muy respetuosos, muy corteses con las figuras y la creación del acto de autoridad. Bueno, en toda democracia eso se debe extinguir porque la abogacía debe estar llamada a hacerle enjuiciamiento al acto de autoridad en concreto. Por eso celebro yo que la abogacía organizada en esta corporación en esta colegiación visible y emotiva le abra la puerta a un género que es un género irreverente por naturaleza, un género que es absolutamente distinto y distante al formalismo dado a más bien ser prudentísimo y a generar cumplimientos y cortesías excesivas con el poder y sus errores, sus demiurgos. Y ya lo dijiste tú el Chaviviana, en este momento como hace 20 años que comenzó la batalla por la transparencia institucionalizada a través de instituciones y procedimientos que se han mantenido en el tiempo, las reacciones virulentas del déspota que siempre ha estado y estará dentro de quien hace poder, porque al margen de una democracia con sus singularidades y con sus características, el villano que quiere la condición vamos a decir pues irrefutable del quehacer público a su mando no soporta, decía Ostojevsky, cuánta dosis de verdad es capaz de soportar un hombre. En ese tiempo él hablaba de hombre, ahora hablamos de persona humana. Bueno, pues mínima, lo decía mínima, no soportamos la verdad cuando la verdad como bien se dice en Largot dicen que es buena o no peca pero ah vaya que incomoda y cuando la revolución francesa se abrió paso y generó la primera gran epopeya de apertura a una idea democrática arrancada con la base de un reclamo de los estamentos sociales, Gavarnier y Domier fueron los primeros viñetistas que se atrevieron a ridiculizar el acto de gobierno el acto del gobernante a ridiculizar a ironizar a ponerle a ponerlo en ridículo a ponerlo en sorna en la picaresca popular para generar que crítica naturalmente vamos a decir en cono y pues eso equilibrios límites diques para hacer que el déspota se refleje en un espejo que no le gusta verse cuando sabe que está haciendo a sus anchas lo que no debería de hacer y nunca mejor dicho lo has dicho Elsa ya con esto yo cierro en este momento como desde hace 20 años la transparencia vive tempestades a veces aparentemente más quietas pero casi siempre a punto de volverse importantes y de convertirse en regresión y en este momento particularmente y hay que decirlo con toda la claridad hay un momento de enorme resistencia no pasiva sino frontal deliberada y abierta a estas instituciones que han venido a darle oxígeno al Estado a la a la creación pública y el INE como el INAY han sido favoritos y escogidos de la intolerancia desde el poder y no soportan lo que consideran les es ajeno y lo que creen porque lo han dicho y lo repiten que es como bien dijiste tú una cuestión cara y cara para no ser necesaria o imprescindible así de sencillo y pues bueno si nos vamos a poner a juzgar las instituciones públicas por lo inútiles que hayan sido o han sido para hacer su cometido pues no acabaríamos porque entonces prácticamente todos los grandes instituciones las tradicionales empezando por los tres poderes del Estado tendrían que estar en ese revisionismo prácticamente de extinción porque pues esas vamos han dejado siempre mucho que desear y lo digo especialmente cuando venimos de una transición tan sugerente y tan difícilmente construida a lo largo de los últimos cuarentaños es muy desafortunado pretender con voces de hoy enjuiciar y tirar al piso prácticamente echar a la basura todo lo que ha sido un esfuerzo social un entramado de sueños ambiciones ilusiones en las que muchos dejaron la vida y la piel así es que qué bueno que sean los periodistas los que esta vez dieron su rostro esa es otra característica de este libro por primera vez les vimos la cara no en el sentido de tomarles el pelo sino en el sentido de conocerlos porque somos apasionados de sus trazos de su capacidad de su ingenio de su habilidad pero no les conocemos el rostro real así es que es bonito que aparezcan ahí de cuerpo entero y también que veamos cómo ellos interpretaron y dieron ya sea sus reconocimientos a las victorias y también sus agudas y severas este referencias o versiones de las derrotas y que no nos olviden porque bien dijo el sabidiano tenemos que seguir haciendo una crónica este libro es un monumento de reconocimiento un homenaje al caricaturista ¿por qué? porque los caricaturistas son los primeros que han ejercido la transparencia los caricaturistas desnudan el acto de gobierno y al desnudarlo revelan lo que hay detrás por esa razón y por muchas más me siento profundamente emocionado por participar de este momento y de seguir en carretela aunque ya sea yo un comisionado en peligros de extinción porque termina mi mandato en un mes exactamente pero yo sé que Elsa Viviana pero yo sé que Laura la institutriz del libro y Vladimir Juárez y todos los creadores de la obra y los impulsores me van a seguir invitando de vez en cuando gracias Paco claro que sí yo creo que tú eres un imperdible de antes y de después tú eres de los fundadores del grupo Oaxaca y tú eres alguien que te sucederán como pasa conmigo destacadas personalidades pero lo que dejas lo que dejas es lo que realmente se va a quedar valga la redundancia y creo que todos se entienden lo que estoy diciendo tú eres un vacío muy importante de esto y la lucha seguirá no creo que estés en peligro de extinción no te victimices yo creo que tú vas a dar todavía mucha lata en lo que sigue y bueno pues de verdad que coincido contigo en el tema de los caricaturistas y me da muchísimo gusto que coincida de acuerdo con la línea del tiempo el nacimiento también de este derecho de acceso a la información desde nuestra constitución de 1917 y recordemos que en aquellas épocas que coincidía ese tema con las luchas las gestas revolucionarias una figura muy importante que evidenciaba el quehacer político de la mejor manera que se podía evidenciar fue la caricatura entonces yo creo como bien dice Paco que esto ha sido el mejor aliado aliado de la transparencia el mejor aliado para poner en el el quehacer y la rendición de cuentas el quehacer de gobierno y la rendición de cuentas la verdad es que bueno agradecemos entonces les decía a todos los que participaron en esta obra y sobre todo a la gran galería temática que se integra en esta selección de caricaturas políticas que los artistas hay que destacarlo decidieron donar al proyecto editorial que ustedes van a leer próximamente y que ahora presentamos y que forman parte de su acervo personal histórico donde abordaron la transparencia el acceso a la información la protección de datos personales la justicia y sus preocupaciones más sentidas y vinculadas a estos temas como un asunto de derechos y garantías como les decía hace rato citando a Cantinflas el humor es cosa seria y la seriedad es una cosa que hay que tomar con humor esto es algo que nos deja una gran enseñanza al respecto y bueno voy a ceder enseguida el uso de la voz a Adrián Alcalá nuestro comisionado Adrián Alcalá que nos pidió poder hablar rápidamente dadas las cuestiones de tiempo que le aquejan este alguien puso una pantalla si hay una pantalla no sé de quién sea de quién será para que le demos el paso a Adrián ya ya está gracias recuerden que alteramos un poquito el orden que teníamos establecido por algunas cuestiones de ajustes de tiempo entonces se ha dado el uso de la voz a mi querido amigo y gran gran este personaje que es nuestro querido Adrián Alcalá y que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros también gracias por acompañarnos adelante Adrián Adrián no te no te escuchas no te escuchas creo que nos piden con las manos que a lo mejor que sigamos con alguien más ok bueno entonces si me permiten le damos el paso a Edith Leija por favor y regresamos después con Adrián adelante Edith bienvenida Edith perdón qué gusto que estés aquí ella es de las participantes y entusiastas en esta publicación y nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado ahora en esta sesión de la barra adelante Edith bienvenida y les compartiremos su semblanza gracias bueno muchas gracias Elsa hola a todas 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 todes bueno quiero agradecer a la comisionada Laura por invitarme en este proyecto por dejarme ahí hurgar y decidir y proponer de la misma manera que a Integridad Ciudadana y a Vladimir Juárez y sobre todo a todos los caricaturistas que pues bueno que siempre han confiado en el trabajo de nosotros y que participaron en este en este proyecto y pues claro como decían la caricatura es una herramienta super poderosa a mí me encanta decir que la caricatura nos ayuda a combatir el miedo la apatía y la indiferencia sobre todo porque la caricatura en su ADN tiene la crítica y la reflexión decía un famoso caricaturista inglés que la caricatura es la historia de la conciencia de las sociedades y efectivamente podemos estudiar la historia de la humanidad a través de la caricatura y la verdad es que la primer caricatura que se conoce fue el grafito de Alexámenos que fue una caricatura hecha en el bueno en 85 95 años después de Cristo que además es la primera caricatura que se conoce como tal porque hace una crítica también es la primera vez que se representó a Cristo crucificado que eso es algo muy muy curioso y también es la primera vez que se critica al Cristo crucificado entonces digamos que es algo súper interesante porque también es la primera blasfemia este grafito es una imagen tallada de una persona crucificada con cara de burro era donde todavía estaba pues el cristianismo surgiendo todos pues digamos digamos que no empatizaban en esta nueva religión y está una persona subiendo los brazos al cielo y dice Alexámenos adorando a su Dios ¿no? entonces digamos que si así empieza la caricatura pues que podemos esperar de estos grandes caricaturistas franceses como Daumier que dijo el comisionado Francisco que pues bueno que empezaron a criticar o que criticaban las personas en el poder a través de estos trazos ¿no? y esto es algo súper súper interesante ya que ahorita en donde se busca la polarización pues nosotros buscamos una crítica consciente una crítica argumentada una crítica pensada y eso también es lo que hace es lo que hace la caricatura pero no cualquier crítica una crítica que también nos divierte una crítica que nos hace reflexionar también retomando a lo del comisionado Francisco que me gustó mucho que menciona a Dostoyevsky en donde relaciona cómo no podemos soportar la verdad y sí la verdad es muy dura la verdad no es fácil de ver entonces esa verdad se vuelve más digerible a través de una mueca no de espanto ni de tensión a través de la mueca de la risa que nos ayuda a poder confrontar y enfrentar las cosas y así poderlas verlas desde otro panorama y poder generar algún cambio con éxito o tal vez con mucho ánimo yo agradezco a todos los caricaturistas que participaron porque además de acercarse a este tema de la transparencia además de ser ya personas que son conscientes y que tienen mucho interés en retratar las cosas que están pasando ahorita en México en particular creo que este acercamiento también provocó que ellos pusieran más interés en estos temas y con suerte lo siguieran replicando en su quehacer ¿por qué? porque son personas a las que todo mundo ve a las que tienen gran capacidad de difundir mensajes y creo que este es un gran logro de este libro ya por último pues sí los invito a que vean este libro a que lean los dibujos a que lean las crónicas y que pues aprecien todo este esfuerzo que se ha hecho para poder generar esta reflexión y esta crítica desde un sentido inteligente y sobre todo divertido muchas gracias muchísimas gracias Edith de verdad que sí es una una manera como decíamos hace rato de llevar a cabo una serie de reflexiones que con una imagen con una imagen nos dicen muchísimo nuevamente pues nuestros invitados de honor son todos los caricaturistas que participaron que déjenme comentarles como dato adicional que fueron tantas tantas las ilustraciones que solo se podrán ver en la edición digital la galería es tan amplia según se refiere en la propia publicación que muchos de los cartones recibidos para esta edición solo podrán ser vistos en la versión digital en la página de integridad ciudadana AC la verdad es que los invitamos a que no se pierdan esta edición digital enriquece y en este caso pues vamos a ver mucho más cartones que los que a veces alcanzan a publicarse de manera impresa muchísimas gracias Edith por estar aquí con nosotros y por haber sido partícipe de esta publicación doy enseguida entonces el uso de la voz a nuestro querido Adrián Alcalá que también está por aquí ya estás listo Adrián ya le habíamos dado no se ha podido con reconectar ya le había dado entrada no sé no sé qué pasaría está en sala de espera me dicen que está en la sala de espera a ver si alguien nos puede ayudar no me aparece aquí bueno mientras déjenme contarles que me encantó yo soy muy apasionada de la historia y me encantó la línea del tiempo que de manera muy muy puntual y muy precisa se incluyó para establecer nuestros avances como desde 1917 a 1977 hay un gran bache por así decirlo pero a partir de 1983 comienza a construirse y a gestarse esto que se convirtió en una carrera de verdad una carrera contra el tiempo también una carrera contra reloj en la que había que instituir este derecho que en los últimos 20 años 20 años es poco si ustedes se dan cuenta a través de la lectura de esta publicación la gran cantidad de actividades que representó poder implementar el derecho de acceso a la información la gente que se ha visto involucrada los comisionados que se han visto también inmersos en esto y bueno pues el trabajo fundamentalmente de los órganos garantes que han sido muchos muchos órganos garantes de toda la república han librado también sus propias batallas y bueno pues aquí quiero mencionar a los que participaron en esta publicación a manera también de agradecimiento en lo que se nos permite el siguiente panelista y si no me brincaré a quien sigue mencionaré rápidamente a Chihuahua a Coahuila al Estado de México a Durango a Guanajuato a Guerrero a Hidalgo a Jalisco a Michoacán a Nuevo León a Oaxaca Querétaro Quintana Roo Morelos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz y desde luego mi querida Ciudad de México esta Ciudad de México que fue además precursora de muchas cosas que actualmente imperan a nivel federal que fue la gestadora de muchas reformas entre ellas la importante de generar la reforma constitucional que generó esto a su vez como un derecho humano esto es algo que me consta que se gestó desde acá y que bueno pues la verdad es que el tema del Infomex por ejemplo la idea también del enfoque sistémico que después dio pauta también a la generación de la plataforma nacional perdón del sistema nacional el entonces como me acuerdo de la la BUD que le llamaban en la Ciudad de México que después se convirtió en esa plataforma nacional de transparencia que bueno nos hace padecer a todos los que ahora estamos de este lado teniendo que alimentarla no pero la verdad está por aquí Adrián sí ahí voy es el mejor ejercicio que tenemos para poder generar información y un acceso más directo con todo lo que atrás de esto hay y aquí yo no voy a dejar pasar a alguien que me parece que merece un reconocimiento muy especial en esta historia es Oscar Guerra siempre voy a reconocer que Oscar Guerra ha sido el padre de la transparencia y a lo mejor a muchos no les va a gustar pero a mí me consta lo que sucedió en la Ciudad de México así como muchos más o muchas más que puedo mencionar como madres de la transparencia como padres de la transparencia y bueno pues aquí tenemos a uno no se diga más que también es Paco Acuña y bueno pues otro de los grandes en este tema es mi querido Adrián que ahora sí ya está aquí con nosotros adelante mi querido Adrián por favor tienes el uso de la voz hola mi querida Vivi cómo estás muy buenas tardes gracias por haberme cedido la palabra anteriormente por razones de pues de agenda de vuelo que tengo pero bueno las tecnologías de la información la verdad es que no son muy fieles muchísimas gracias por la invitación a esta presentación del libro batallas derrotas victorias crónicas y trazos de la conquista del derecho acceso a la información en México a dos décadas del acceso a la información hoy en mi colegio en mi barra en la barra mexicana colegio de abogados por supuesto saludo con muchísimo agrado y afecto a mi querida amiga quien es moderadora además el serviana peralta quien fue además una gran comisionada en este en la capital del país en el centro de la república en el gran info de la ciudad de México así como a mi amiga también Laura Lizette Enrique Rodríguez quien además también es comisionada del info y es coordinadora de esta gran obra gracias de verdad por la invitación por supuesto agradecer al presidente de la barra a don Víctor Olea solamente no solamente por la invitación sino también por su reciente designación como presidente de este gran gran colegio saludo con muchísimo afecto y aprecio a mi amigo y además este colega también que es Paco Acuña quien además es también co-coordinador de esta gran gran obra así como por supuesto Edith Legia Camila Lafuente y a mi amigo Mauricio Hernández la presentación de esta obra literaria no solamente es emblemática por los 20 años del derecho a acceso a la información en México que como bien lo dijiste Laura esta cruzada inicia en 1977 concretamente con la publicación el 10 de diciembre del 77 en el diario oficial de la federación y cuando se inscriben esas 10 palabras que posteriormente vendrían a hoy a posicionarnos a México en el ámbito pues valga la redundancia nacional sino también internacional en toda la región como una gran referencia en acceso a la información esas 10 palabras que posteriormente se desencadenaron en la promulgación de las leyes de la ley de transparencia gubernamental en el año 2002 y posteriormente lo que yo he llamado una cascada una sana competencia entre la primera generación de leyes la segunda generación de leyes y la tercera generación de leyes pues obviamente es precisamente para reconocerse estos 20 años pero además esta obra literaria reitero no solamente es emblemática por las dos décadas sino que además hace un esfuerzo coordinado por los distintos órganos de transparencia de este país cuenta además con un diseño artístico que es muy innovador además es muy sensible es muy digerible es muy sencillo pues de no solamente de su lectura en cuanto a la narrativa que hacen los comentaristas de cada de cada de cada obra sino también la profundidad con la que los moneros y las moneras nos transmiten en estos 20 años y la verdad es que yo celebro que esta iniciativa porque no solamente que se quede en el libro escrito en las leyes escritas en ponencias escritas sino que trasladamos a través del arte gráfico si me permite la expresión estos detalles estas conquistas siempre hemos sido nosotros promotores de que no solamente se vea contar lo bueno también hay que contárselo malo para saber en dónde evitar andar pero también obviamente reconocimiento a todas las mujeres y hombres que han pasado por estas dos décadas que nos han dado pues reitero un marco normativo muy robusto un sistema nacional de transparencia muy robusto instituciones robustas sólidas que además juegan un papel determinante y fundamental en la vida democrática de este país pero además de todo ello de que integra políticas o caricaturas políticas tiene un componente distintivo de la sociedad es mexicana me refiero a las caricaturas este proyecto pues nos permite acercarnos a la sociedad de una manera diferente y hay que decirlo innovadora porque no habíamos o yo no recuerdo Paco seguramente me corregirá y Viviana y Laura por supuesto de que a través de la caricatura de la caricatura este política pues pudiéramos haber llegado a la sociedad en general yo les puedo decir brevemente que cuando tuve el libro en mis manos en diciembre pasado que también me invitaron a presentar esta obra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la feria sobre este tipo más importante de América pues obviamente me sorprendió porque es un libro que no necesariamente se debe de leer para disfrutarlo pues con tan solo ver las caricaturas que en ese momento por supuesto tuve el honor de compartir la mesa con Vladimir Juárez quien está aquí presente a quien envió un cordial saludo no solamente con solo ver las caricaturas se reflejan esos destellos de creatividad de los moneros junto con los autores que plasman esas ideas de las batallas de las derrotas de las victorias y los trazos y las crónicas que hemos pasado reitero durante estos 20 años tres generaciones de ley de transparencia se dice aparentemente fácil pero ha costado muchísimo cuando yo hablo de tres leyes de transparencia me refiero a la primera generación de leyes del 2002 al 2007 que es cuando todas las entidades federativas contábamos con este marco normativo en cada una de las entidades aunque con diferentes legislaciones con heterogeneidades ¿no? y posteriormente la segunda generación en lo en mi opinión empieza justo a partir de julio del 2007 que es la reforma constitucional al año al año al artículo sexto constitucional y la tercera generación de leyes es precisamente a partir de la reforma del año 2014 bien por ello pues es de que comento que a lo largo de estos tres generaciones de leyes o 20 años pues los moneros nos transmiten con mucha pulcritud y con mucha este sencillez y pero con gran penetración lo que se quiere transmitir a través de las crónicas de las batallas que hemos este que hemos pasado la verdad es que yo no me quiero extender más concluyo señalando como bien lo ha dicho mi amiga Laura Enríquez esta obra es un recordatorio de muchos retos pero también de áreas de oportunidad que tenemos en el camino de el ejercicio de la defensa y en la utilización de estos derechos fundamentales pues muchísimas gracias a todas y a todos y que disfruten esta obra muchísimas gracias gracias a ti mi querido Adrián por estar aquí y antes de que se retire nuestro estimado Adrián Paco y este no sé si ya se fue este Edith creo que ya se retiró quisiera que prendieran por favor sus pantallas todos los que se encuentran aquí para tomar una foto para poder este dejar el registro de nuestra nuestra presentación por favor si estamos listos sonrían después les voy a poner una carita de caricatura a todos también muchas gracias gracias a quienes ya participaron en este en esta presentación y bueno pues antes de ceder mi querido Adrián gracias que tengas muy buen viaje te vemos por acá igual a Edith muchísimas gracias por estar aquí y a todos los que nos sigan acompañando por favor no se vayan aquí seguimos en esta presentación de esta revista y antes de conceder el uso de la voz gracias a ti a nuestra siguiente participante quisiera yo destacar algunos aspectos que me parecieron de los que más me gustaron en lo personal de esta de esta publicación que pues desde luego es el artículo sobre la austeridad amenazante la caricatura que lo ilustra y que bueno este este artículo ha sido de lo de lo más digamos vigente no nunca nunca como ahora se ha visto amenazado el tema del acceso a la información por temas presupuestales pero desde que los órganos se crearon han nacido me parece que en un pesebre y lo voy a decir así han nacido en un pesebre sin recursos han nacido tratando de implementar estructuras que de verdad han sido luchas para eficientar el gasto del poquísimo dinero que se asigna a los órganos garantes esta es una de las luchas que se destaca mucho y que ha servido para demostrar que no necesariamente el dinero es el que debe desde luego que es indispensable pero no es el necesario para poderse utilizar los mecanismos que sirvan para implementar un derecho como es este derecho de acceso a la información muchos han sido los embates el principal ha sido el dinero y ahora les decía es un tema más vigente que nunca porque es el que se ha utilizado para debilitar a las estructuras estructuras que sirven como esta para garantizar los derechos de los ciudadanos fundamentalmente este derecho que es sustantivo y además es un derecho llave como muchos de los expertos así lo han catalogado otra de las circunstancias que debemos destacar en estas batallas victorias y derrotas es precisamente la lucha constante con los congresos los congresos legislativos de todos los estados y fundamentalmente del congreso nacional el tema para poder integrar siempre a quienes van a formar parte de los organismos garantes ha sido otra de las luchas por las cuales digamos es el talón de Aquiles porque por ahí se han tratado de debilitar a muchos de los órganos garantes y bueno yo por ahí escribí en algún momento en otra publicación que también salió auspiciada por los mismos organismos garantes un artículo que se llamó cómo ser comisionada ciudadana y no morir en el intento y es que la verdad ser comisionado ciudadano es una labor que yo quisiera reconocerle a través de su publicación y en este día a propósito de la presentación de esta reconocerle a todos y cada uno de los ciudadanos de los comisionados ciudadanos y comisionadas ciudadanas principalmente comisionadas ciudadanas por estas batallas victorias y derrotas que han llevado a cabo ser comisionado ciudadano en este esquema ha sido muy difícil pero déjenme decirles algo y se los dejo para la reflexión ser mujer lo complica todavía más muchas de las mujeres hemos enfrentado muchos temas esa procrastinación ese tratar de ahogar las aspiraciones presidenciales de muchas romper techos de cristal y romper muchas cosas sobre todo las crisis en los plenos de los órganos garantes que es uno de los artículos que también se viene desarrollando aquí es realmente una de las de las grandes batallas que al interior también han librado los órganos garantes pero más adelante le platicaremos también de las victorias porque salir adelante en entornos tan adversos créanme créanme que es de las cosas que más más orgullosamente se pueden ver que se plasman en estos artículos que estamos comentando el día de hoy y bueno cedo entonces el uso de la voz después de dejarles esta reflexión a Camila de la fu adelante Camila de la fu si andas por aquí nos va a encantar escucharte bienvenida gracias bueno nada quería primero agradecerles por la invitación a a a el libro para empezar yo soy fiel creyente de que el humor ayuda a que a que los temas sean no solamente más divertidos y digeribles sino que sean más atractivos y llamen mucho más la atención a acercar a las personas a a reflexionar sobre el tema lo que más me gustó de este proyecto no es solamente poder yo participar y dar mi reflexión al respecto sino yo meterme más en este tema que me hayan involucrado y que me hayan prácticamente dado una masterclass explicarme todo y que yo pudiera reflexionar sobre de repente este tema que siento que a veces asumimos que las leyes están ahí y están ahí y no entendemos toda la lucha y el proceso que hay detrás entonces para mí fue clave poder entender todo esto y poderlo representar los caricaturistas a veces estamos muy enfocados en el presente y a veces se nos olvida yo siento que de repente repensar cómo llegamos hasta donde estamos y también representar el pasado estamos a veces demasiado enfocados en el presente entonces bueno les agradezco a todos poder conocerlos formar parte de este proyecto especialmente Edith que creo que ya se fue y además bueno el libro es espectacular lo recibí apenas ayer y no me lo esperaba tan tan grande tan colorido además al lado de colegas que admiro mucho entonces bueno para mí fue un honor participar y les agradezco poderme involucrar más en estos temas a mí me da risa porque muchas veces trabajo mucho con abogados justamente porque siento que la caricatura es la forma como de traducirlo al lenguaje más coloquial y divertido y atractivo porque a veces de repente interpretar una ley de repente tiene un lenguaje un poco complejo para la persona de pie entonces yo feliz de participar aquí en este proyecto y además al lado de personas que admiro mucho Muchísimas gracias Camila de verdad que es un gusto tenerte también aquí con nosotros y creo que el honor ha sido nuestro para no solo con todas tus aportaciones sino lo que nos comentas el día de hoy y tu presencia así como la de todos los invitados es un gusto es un gusto que estén aquí y bueno pues en estas en esta batalla en estas batallas y victorias pues hay mucho mucho que destacar y yo quisiera no enfocarme propiamente en las en las derrotas como ya comenté hace rato porque bueno las derrotas más que derrotas yo le llamaría áreas de oportunidad como dicen por ahí han sido áreas de oportunidad para crecer nos hemos dado cuenta de que las principales debilidades como se menciona también aquí en nuestra publicación han sido desde el interior de los propios órganos garantes entonces que sirve esta publicación para hacernos reflexionar al respecto y que todos los que han pasado y los que sigan pasando por órganos garantes y particularmente como órganos de este tipo se den cuenta que este tipo de disputas internas lo único que hace es debilitar a los organismos que están constituidos para defender derechos tan fundamentales como es el derecho de acceso a la información que es un derecho llave entonces yo creo que habría que reflexionar sobre estas derrotas y particularmente las disputas internas para avanzar y trabajar muchísimo en fortalecer estos organismos que nunca como ahora le hacen tanta falta a nuestra ciudadanía y es entonces que cero el uso de la voz a nuestra querida invitada también Beatrix de Velasco para que nos haga una reflexión sobre esta publicación y lo trascendente de la misma muchísimas gracias Beatrix bienvenida hola muchas gracias muchas gracias por la invitación a participar en este proyecto que la verdad yo sí quiero ver la versión impresa está muy muy padre y pues creo que no es poca cosa todo el tema del libro me parece un tema pues muy importante sobre todo en un país como el nuestro donde pues siempre bueno desde hace muchos años venimos cargando como toda esta cola de la corrupción y de la opacidad entonces pues sí bueno a mí me tocó ilustrar una derrota y bueno la verdad fue un tema bueno también tuve una charla con el autor y fue bastante interesante pues toda esta plática toda esta explicación y bueno al final del día pues a mí me gusta mucho pues hacer caricatura justo porque pues puede provocar una reflexión en el lector de una forma pues graciosa o creativa o apelar a ciertas pues a un lenguaje digamos más sencillo aparentemente de leer pero yo creo que lo más interesante de la caricatura es esa que al final del día provoca provoca una reflexión en quien la mira y bueno me parece un acierto pues que todo el libro y el tema de la transparencia que pues es un tema complejo y bueno ya hablar de 20 años pues es bastante ¿no? entonces creo que fue un acierto que lo complementaran con las ilustraciones de hecho pues ya vi este pues que hay varios colegas y pues quedó bastante bonito el libro entonces ay pues a mí sí me gustaría tener mi versión impresa también ¿no? pero bueno yo creo que esta clase de materiales y de ejercicios pues sí son bien importantes sobre todo que la población tenga acceso a ellos ¿no? porque a veces sí se habla mucho de la transparencia y todo pero pues muchas veces pues un grueso de la población a lo mejor está un poco alejada quizá del tema o no lo sé pero a mí me parece que en una democracia pues es importante ¿no? es muy importante el tema de la transparencia y pues sobre todo como una medida para pues iba a decir acabar con la corrupción pero pues eso de acabar está un poco complicado la verdad pero sí por lo menos de poner el dedo ¿no? en la llaga de apuntar hacia un lado de decir bueno a ver una rendición de cuentas a mí me parece que eso eso es lo más relevante ¿no? de este tema de la transparencia y pues la verdad sí sí me parece este pues un libro muy bien logrado ¿no? y pues quiero también felicitar a todos los participantes y a los organizadores ¿no? por haber hecho este trabajo y pues no sé ay sí no sé qué más qué más les interesaría como saber lo que tú nos quieras comentar no pues también por otro lado digo ya sé que igual ni es el tema pero por otro lado también me da gusto que ya pues sabemos como más mujeres incursionando en este campo porque pues casi siempre son hombres ¿no? entonces también pues creo que parte digo por ahí en alguna charla se comentaba ¿no? que la caricatura su función era pues efectivamente cuestionar el poder pero a veces el poder no solo es el ejecutivo o sea el poder está en muchos lados y yo pienso así como como mujer pues también el poder está en el patriarcado famoso ¿no? entonces a mí ya me da muchísimo gusto que pues poco a poco porque si es poco a poco desafortunadamente pues ya nos vamos a este vamos a tener más visibilidad en las moneras ¿no? esa parte pues se me hace súper bonita y relevante porque además nuestro punto de vista pues a lo mejor puede ser diferente ¿no? a que normalmente yo lo veo en la prensa ¿no? y ahí va ay si ahí vaya mi queja ¿no? de monera yo lo veo en la prensa en los periódicos sobre todo así de circulación nacional y pues no hay ni una mujer haciendo caricatura así de cerrado todavía está el campo ¿no? entonces a veces creo que como que pues nuestra visión no se le da ese lugar ¿no? que ya merece tener porque pues así como que ah sí es monera y es feminista y nos mandan siempre con las feministas pero a mí me parece que ya el feminismo también es un tema que debe de estar en la agenda pública ¿no? y que debe de estar también en los periódicos o sea no solo relegarnos pues este a medios feministas ¿no? bueno ya no sé por qué salió este tema pero no podía dejar quedarme sin comentar algo al respecto y bueno o sea por el otro lado pues pues me da mucho gusto este pues ser parte ser parte de este proyecto que pues lo ideal es ese que llegue a las manos ¿no? de la gente que me parece que eso es lo relevante que no se quede nada más ahí ¿no? en nuestras librerías o en nuestros discos duros ¿no? entonces pues creo que que vale la pena que que la gente se informe ¿no? y entre vaya también que la la caricatura ayuda también no solo a hacer una reflexión sino pues a veces a informar y a veces a desinformar tristemente ¿no? también se da pero creo que la caricatura pues siempre va a ser una herramienta en una sociedad o sea por lo menos para es como un espejo es como un reflejo ¿no? de un tiempo de una sociedad y bueno sí se ha ocupado bastante para pues ahora sí que para ilustrar temas que son complejos ¿no? como lo es este tema de la transparencia y realmente a nosotros los caricaturistas ya nos toca o sea sí tenemos toda la información sí por ejemplo en mi caso pues sí tuve una charla ¿no? con el autor del texto que me explicó súper bien pero bueno ya que tienes toda la información pues como la la reflejas en una sola imagen entonces creo que ese es nuestro trabajo es nuestro reto y bueno pues la función de la caricatura yo creo que el día que perdamos el sentido del humor así como especie ya ese día perdimos todo ¿no? yo creo que las cosas podrán ir bien o mal pero mientras sigamos conservando nuestro sentido del humor creo que seguiríamos conservando una buena parte de nuestra humanidad así y pues no sé no sé pues les agradezco les agradezco la invitación no al contrario Beatriz muchísimas gracias a ti por esta reflexión y además pues va junto con pegado el tema de género el tema del feminismo y sobre todo las violencias que como bien lo mencioné hace rato es una una de las reflexiones que también deben hacerse al interior en cuanto al tema de las disputas internas y también el golpeteo externo que reciben los órganos garantes ¿no? yo creo que es muy muy este muy muy pues factible traerlo y ponerlo en evidencia ¿no? de verdad que te agradecemos muchísimo tu presentación gracias sí muchas gracias Beatriz y bueno pues yo yo quisiera de verdad dejarlo dejarlo como parte de las derrotas creo que el tema de la transparencia le sigue debiendo mucho al género y perdónenme que lo traiga a colación pero es también uno de los temas de los embates importantes que ha sufrido el derecho de acceso a la información y la transparencia la transparencia no ha ayudado mucho a visibilizar el tema de género y sobre todo a impulsar las políticas públicas al respecto de verdad que falta mucho mucho en ese sentido y una de las cosas que ahí les dejo a quienes me suceden es que lo impulsen lo impulsen porque es muy importante recordar que ahora están muchos o estamos muchas en las posiciones que ocupan porque atrás hubo otras que abrieron brecha a mí me da muchísimo gusto que el órgano garante tenga ahora tres mujeres tres mujeres y que sea mayoría femenina y tres valiosísimas mujeres empezando por quien me acompaña el día de hoy y quien compartió humablemente este evento para presentárselo pero hacia atrás ha habido mujeres muy valientes que también tuvieron que luchar solas antes de que yo llegara y entonces la verdad es que todas todas las mujeres que formamos parte de los órganos garantes y particularmente de los de acceso a la información los de transparencia los temas de protección de datos nos han ayudado mucho a visibilizar este tema y esa es una de las batallas también de las victorias en algunos aspectos pero es una de las mayores derrotas que también tiene el tema de transparencia y de acceso a la información que todavía le debe mucho a las mujeres y a las poblaciones vulnerables entonces bueno vamos a seguir adelante con esto porque si no ya nos estamos desviando del tema y eso no es así vamos a cerrar con broche de oro este panel y no porque los demás no hayan sido desde luego que súper súper destacados sino porque quien nos va a platicar el día de hoy déjenme decirles que lo dejé al final porque además así me lo pidió él amablemente siempre es un caballero al respecto y él es el cronista de esto pero además ha sido el artífice de que estemos aquí mi querida Laura y su servidora platicando en esta comisión sobre este tema y esta publicación mi querido Mauricio Hernández que siempre ha sido muy inquieto y que es además muy latoso y que estuvo dando mucha lata para que presentáramos esta revista este libro esta publicación que es un todo de verdad está súper súper enriquecedora muy enriquecida también con todo lo que contiene y bueno pues qué mejor que nos platique él que ha sido artífice partícipe y además cómplice de todas estas de esta publicación y de todas estas actividades que estamos llevando hoy que se han estado llevando a cabo en torno a esta presentación del día de hoy adelante mi querido Mauricio qué gusto será escucharte en estos minutos como cronista así me pidieron que te anunciara cronista de esta publicación adelante por favor gracias Viviana gracias a todas y a todos buenos días efectivamente estuvimos dando estuve dando mucha lata y les voy a contar muy brevemente por qué empecé a darle lata a Viviana tuvieron a bien y antes que nada bueno agradezco a a Laura que me haya invitado a la Valiceta Enríquez comisionada del Instituto del Info de la Ciudad de México que me haya invitado al INAI por haber acogido esta iniciativa de la obra que me parece fuera de serie y me parece que va a dar mucho de que hablar a los comisionados Adrián Alcalá y a Francisco Javier Acuña gracias por su conducto a los demás comisionadas y comisionados por haber apoyado junto con los demás organismos autónomos esta obra a todos los que estuvieron aquí atrás Edith Albarrán desde luego Vladimir Juárez nuestra querida curadora y primordialmente a los caricaturistas a cada una y a cada uno de los caricaturistas gracias por la magnífica obra que se logró les voy a contar muy rápido por qué estamos aquí el día que me invitaron a participar en una de las presentaciones en la FIL en diciembre pasado sobre el libro al final la verdad es que fue la recepción tan buena y al tener yo el libro físicamente comenté con Adrián Alcalá que estaba de presentador también le dije comisionado creo que tenemos que cacarear el huevo es demasiado buena la obra gente de la Universidad de Guadalajara estaba pidiendo ejemplares físicos no se tenían en ese momento por diversas causas entonces ahí surgió la idea se lo platicamos a Vladimir de Vladimir se lo comentamos a Laura Laura dijo que sí y entonces le endosamos el problema a Viviana que fue la que tuvo que gestionar el interior de la barra que pudiéramos hablar solo ahora así que fue idea y esfuerzo de todas de todos gracias a muchos gracias a Ligia González y a mis colegas de la barra que nos ayudaron a conseguir a varias de las plumas que están aquí gracias a los caricaturistas que tuvieron la la flexibilidad para entenderlo que muchas veces como personas que hemos estado estudiando estos temas no sabemos expresar y creo que el valor de la obra primordialmente es lo lo original de haber combinado un tema tan complejo para expresarlo de una manera irreverente de una manera novedosa de una manera que incomoda pero que transmite la idea hoy como lo mencionaba aquella noche con Adriana a veces ya no leemos y esto no se necesita leer para entender de qué estamos hablando eso es lo valioso de esta obra creo que va a tener un éxito y ya lo está teniendo a nivel de difusión creo que lo único que necesitamos es difundirlo más tiene todas las cualidades tiene unos moneros de primera línea y unos moneros que decidieron libremente presentar sus ideas respecto de los temas de las de los momentos de éxito y de los momentos de donde se aprendió acerca de la transparencia y de temas con éxitos como en mi caso fue la protección de datos porque a mí me tocó hablar de una derrota o de un momento oscuro dentro de las leyes de transparencia brevemente lo único que les puedo decir es que cuando a mí me invitaron la verdad es que me recordó a mi padre con quien empecé a conocer de muy chico la caricatura cuando ojeábamos y me explicaba las páginas principales de la revista siempre que ustedes recordarán que antes tenía unas caricaturas fuera de serie y así me fui introduciendo en lo que era el concepto de la caricatura por eso cuando me dijeron combinamos caricatura con opiniones yo sinceramente no me negué me da mucho gusto haber participado si ustedes me dijeran por qué vale la pena ver el libro qué valor agregado tiene yo lo único que les puedo compartir es que como activo para la promoción y la difusión de transparencia es único y va a ser un éxito en tanto más se cacare este huevo es una obra de todos es una una idea demasiado bueno muy original sin el demasiado muy original es vanguardista y vale la pena ojearla vale la pena ojearla porque creo que si hubiéramos puesto todas las derrotas y todos los momentos de gloria hubiéramos tenido que hacer pues una especie de enciclopedia y sobre todo durante los últimos cinco años hemos tenido más material para poner en la obra vale la pena y lo único que les puedo decir es que el ver en esta obra para mí representa el conjunto de tres derechos humanos el derecho a la libertad de prensa en una de sus más hermosas manifestaciones que es la caricatura política el derecho de acceso a la información que es algo que desde el 77 lo tenemos pero muchas veces a nivel ciudadano no lo entendemos o nos da flojera ejercerlo o el mismo poder ejerce el deporte de a ver quién se cansa primero si yo negándote o excusándote la información o tú insistiendo e insistiendo eso es lo que tenemos que promover el no dejarnos de las autoridades de la negligencia para rendir cuentas sobre todo en estos años que ha sido tan insistente esa esa política el ejercer con ello la política pública de la transparencia porque eso es la transparencia una política pública y por el otro lado también el derecho a la protección de datos que es el equilibrio que tiene el acceso a la información entonces estos tres derechos cuando están mezclados están puestos en una obra de estas características desde luego que no tiene desperdicio creo que en ese sentido la obra es un activo fue una obra extraordinaria en su concepción mejor todavía en su materialización gracias por permitirme participar y yo invito a todos a que lo revisen y lo compartan es una obra que sin duda no les va a aburrir les va a parecer interesante les va a parecer reveladora y sobre todo está muy muy a ras de tierra para que todos lo podamos comprender que eso es lo más importante dejarnos de los términos técnicos como mencionaba Francisco Cuña y buscar que esto se difunda en términos llanos en términos que todos lo entendamos para hacerlo más fuerte muchísimas gracias a todas a todos gracias Viviana gracias a la barra gracias a nuestro nuevo presidente y felicidades a todas y a todos por este logro no gracias a ti Mauricio por haberlo hecho es posible aquí en esta comisión que también bueno pues déjenme platicarles es una comisión que desde el punto de vista de la abogacía y de la abogacía que se encuentra afuera de la abogacía a pie que en la mayoría de sus integrantes trabajan no desde el ámbito público sino desde el ámbito privado y desde el litigio es una una visión muy muy diferente a la que su servidora ha tenido a lo largo de mi carrera desde el punto de vista gobierno la verdad es que ahora presentarles esta esta obra a la abogacía es un un gran esfuerzo que no hubiera sido posible sin Mauricio y sin Laura muchísimas gracias de verdad a los dos y desde luego sin el ingenio la creatividad de quienes escribieron y de quienes nos hicieron favor de allegarnos sus ilustraciones yo también soy fan de la caricatura déjenme decirles algo personal soy egresada del CCH a Oriente y recuerdo que tuve mi contacto con la caricatura desde que era niña a mi papá le gustaba leer los super machos de Ríos y después cuando llegué al nivel del CCH me encantaba leer y creo que no hay una sola obra de Ríos que no hubiese yo leído y me dejó me dejó una visión muy crítica de las cosas que estoy segura que todos y cada uno de los moneros como ellos se hacen llamar y de las moneras como se hacen llamar los caricaturistas que participaron en esta publicación hombres y mujeres tan creativos a través de su pluma nos están compartiendo esa misma inquietud que esperamos que a las nuevas generaciones también les dejen esa enseñanza y ese gusto por la caricatura que tantas cosas nos dice con una imagen la verdad muchísimas gracias y bueno déjenme decirles que agradecemos mucho también la presencia de quienes se conectaron como invitados especiales y permítanme no quiero ser omisa para mencionar en particular aquí lo tengo aquí lo tengo perdónenme a Boligan y Vladimir que están aquí también como invitados especiales y me parece que hay algunos más que se conectaron y bueno yo mencioné a Ángel Boligan y Vladimir Juárez muchísimas gracias por estar aquí como invitados especiales y desde luego mencioné al principio a todos los caricaturistas que intervinieron de acuerdo con una lista que me hicieron llegar no quiero ser omisa nuevamente les agradecemos a todos y quisiéramos pues ir cerrando ya esta presentación quisiera cederle el uso de la voz nuevamente a la licenciada la comisionada Laura Lisset para que nos diga unas breves palabras acerca de esta presentación y ya al final su servidora dará unas palabras de cierre no sin antes bueno me habían señalado que había preguntas y respuestas y algún tiempo para cuestionamientos pero yo creo que dado el formato que es una presentación pues no tendríamos muchas dudas y si alguien tiene muchas dudas al respecto una de las cosas como queremos que se dispersen es que compren y lean o pidan o busquen la publicación leanla y estoy segura que ahí se van a despejar todas las dudas las dudas que tengan adelante comisionada por favor muchas gracias muchas gracias colega oigan pues sencillamente agradecerles agradecerles mucho el espacio a la barra a Mauricio en particular y a mi colega Elsa Viviana por abrir este espacio y justamente dar a conocer este tipo de publicaciones porque con tanto esfuerzo digamos no se pueden quedar guardadas en la biblioteca de alguien ¿no? tenemos que hacerlas llegar a las nuevas generaciones llevarlas a las universidades que ustedes nos ayuden a divulgarla también ya les pusimos aquí en el chat la versión digital está en consulta por supuesto en diversas bibliotecas e instituciones también está de consulta pública la versión física les dejé mis redes sociales también para lo que se ofrezca por si quieren alguna duda continuar la conversación llevemos este libro a cada rincón si es posible del país a diferentes universidades a diferentes instituciones públicas y justo también lo decía Mau ¿no? es importante que se dé a conocer la obra que que se conozca cuáles son los alcances de este hecho y reconocer que se está haciendo de una forma diferente ¿no? como alguna vez lo dije tenemos que cambiar la forma de comunicar desde lo público para llegar a otros públicos y eso lo sabe Elsa Guiliana tenemos que dejar de ser acartonados en la comunicación para comunicar pero ahora con cartones ¿no? entre otras herramientas que podemos tener y también ser autocríticos que es algo que nos cuesta mucho desde lo público ¿no? un libro como estos en los que viene una crítica que justamente también desnuda ciertas digamos facetas del poder a lo largo de estos 20 años pues puede ser incómodo para muchas y muchos pero pues justamente tratándose de organismos garantes no podíamos dejar de hacer esto así con total libertad de expresión para que este libro justo fuera un verdadero retrato de lo que de lo que han sido estos 20 años de lucha entonces gracias a todos los que se sumaron gracias a los que se conectaron por sumarse a esta a esta lucha aquí conozco a algunos de ustedes pero agradecerte Ligia que estés por aquí acompañándonos también querida y pues mandarles un abrazo a la distancia y que no sea que sea la primera Elsa Viviana pero no la última vez que tú y yo estemos en en un evento compartiendo micrófono de verdad que me enorgullece mucho me ha sido muy honroso ser la persona que siga los trabajos que tú has hecho en el instituto justamente tres mujeres estamos ahorita al frente Marina Mari Carmen y una servidora y seguiremos dando la batalla ya después estaremos hablando de otras cosas pero de verdad que han sido grandes o sea importantes avanzos que ha habido progresistas en el instituto han sido en materia de género justamente al interior al menos de política de normativa interior del instituto y justamente ha sido en temas de género y claro que las tres nos hemos hermanado en este sentido en avanzar algunos temas que son súper importantes para el instituto y bueno muchísimas gracias y un fuerte abrazo a la distancia muchas gracias Laura y bueno pues ya para cerrar nuestra sesión con estas reflexiones que nos dejaron el día de hoy pues les hacemos esa invitación a que a través de esta línea del tiempo en la que de manera tan acertada nos fueron platicando en estos cuatro capítulos cuáles han sido las victorias las derrotas la participación de los organismos garantes todo a través de ilustraciones y plumas tan tan destacadas en el tema de acceso a la información y transparencia pues nos vamos a llevar una muy grata sorpresa acerca de lo que ha representado este camino en estos 20 años 20 años que como les decía se dicen fácil pero no lo son la verdad es que las victorias desde la iniciativa del grupo Oaxaca la creación de los institutos el primero que fue el IFAI el enfoque de los archivos que quiero destacarlo porque actualmente me desempeño en los archivos que es otra otra de las de los digamos de los de los postes que sostienen este andamiaje del acceso a la información la transparencia y la protección de los datos y el tema también anticorrupción en todos estos enfoques sistémicos de verdad que ha sido de las grandes victorias rescatar los papeles traerlos a la vida pública para que los ciudadanos podamos entender cómo funciona nuestro gobierno ha sido una gran labor y es ahora donde yo me desempeño en este camino de victorias hay mucho mucho que platicar como bien se hace reseña en esta parte del libro a los inicios todas las reformas que se han recorrido la puesta en marcha de los sistemas electrónicos de los sistemas del enfoque sistémico también y desde luego la implementación de muchos mecanismos para lograr el acceso a la información ha sido un trabajo muy duro y así puedo mencionar muchas de las victorias como también muchas de las derrotas que aquí mencionaron que ya hicimos también alusión a algunas yo solamente agregaría como les decía al principio en algún momento el tema de las mujeres todavía la transparencia le debe mucho a las mujeres y a las poblaciones vulnerables y bueno en el aprendizaje y los homenajes pues creo que no podemos irnos sin antes destacar esta parte que también se menciona en el libro y podemos asegurar que todo lo que se ha puesto aquí pues desde luego que implica reconocer a todos aquellos que han transitado durante estos 20 años por el tema de acceso a la información les decía en un principio esta obra compila destacadas plumas destacados caricaturistas pero faltó faltó mucha gente y no sería posible compilar a todos a todos los que han tenido que ver y han puesto su granito de arena en estos 20 años para consolidar el derecho de acceso a la información hoy podemos afirmar como dicen aquí en el libro que este libro podría ubicarse como un homenaje a todos a todos esos que tuvimos que ver y me incluyo tuvimos que ver en estos 20 años en el derecho de acceso a la información también un homenaje a todos a todos los que a través de su lápiz de sus caricaturas y de sus plumas al escribir sus artículos han puesto en evidencia el quehacer gubernamental como lo hace también el derecho de acceso a la información desnudando dice aquí la inmoral forma de gobernar del estado y de los poderosos por el simple hecho de tener el valor de decir al rey que va desnudo yo lo he tenido y espero que todos los que estén aquí y los que han escrito y los que sigan escribiendo y los que están en los organismos garantes sigan haciendo esa labor el arte del caricaturista del escritor y desde luego de quienes integramos los órganos garantes es hacernos hacerles pensar a todos y hacernos pensar también a nosotros mismos con transparencia esto de verdad es una labor que se vale como lo dije en algún momento se vale llevarla a cabo y morir en el intento de verdad créanme que es un homenaje esta publicación a todas las personas periodistas académicas servidoras públicas activistas artistas políticos y ciudadanos que han sido parte de esta historia de 20 años y para todos está nuestra reconocimiento y nuestro aplauso este aniversario según las reflexiones de otros de los autores nos ofrece la ocasión para reflexionar desde diferentes puntos y perspectivas y este libro lo hace de una manera divertida amena y de la mejor forma que al menos a mi gusto personal podía haberse hecho con imágenes que lo dicen todo desde luego con plumas tan destacadas que tienen además mucho mucho que decir echemos un vistazo echemos un vistazo como también nos invitan aquí hacia atrás para valorar la totalidad del tiempo y la distancia recorrida de acuerdo con esa línea del tiempo que realizan comparando las coyunturas del antes y de la hora se van a dar cuenta que muchas cosas no han cambiado a pesar de que alguien pregona transformarlas eso no es verdad hay que seguir adelante porque hay mucho todavía que transformar qué mejor propuesta de reflexión que este primer esfuerzo de comunicación que esperamos mi querida Laura y mi querido Mauricio que no sea el último que haya más más esfuerzos en este sentido creo que nos deben uno en materia de protección de datos personales y por ahí por ahí hay algo que hacer en ese sentido que conste que no lo dije yo lo estoy diciendo yo los dibujos y análisis presentados en esta publicación se subrayan grandes momentos de estos 20 años del acceso a la información que como verán ustedes tiene todavía un mayor mayor tiempo de estarse cocinando estos momentos especiales nos hacen reflexionar y es importante de verdad que sigamos conscientes de lo importante de este derecho y de que nadie nadie desde el poder puede atreverse a quitárnoslo bajo argumentos estructurales y de presupuesto no es su derecho es el nuestro defendámoslo y sigamos utilizando este tipo de mecanismos con libertad de expresión con transparencia y con respeto para ponerlo en evidencia nunca como ahora es necesario muchísimas gracias a todos yo me despido mi querida Laura gracias por permitirme hacer estas reflexiones los invitamos a que sigan esta publicación yo ya la puse aparte que ya la pusieron aquí en el chat esperamos que la hayan copiado ya la puse en el chat de la comisión de datos de la barra y si me permiten la voy a dispersar en el resto de los chats que aquí tenemos chatitis entonces voy a ponerlo en el resto de los chats para que al menos nuestra comunidad de barristas ya lo tenga disponible de manera electrónica y estamos a sus órdenes muchas gracias Laura Mauricio y todos los que se conectaron todos los invitados especiales el día de hoy todos los panelistas gracias no quiero omitir a nadie les dejo un abrazo y mi profundo agradecimiento por haberme permitido llevar a cabo esta sesión muchas gracias gracias a todos muchas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias a todos una última foto antes de que se vayan si quieren prender sus cámaras por favor obviamente con protección de datos personales quien más que prenda sus camaritas mi querida Ligia si estás por ahí prende tu camarita para que salgas en la foto ya te vi siempre presente en los grandes eventos y a todos los demás gracias por estar aquí bueno creo que fueron todos pondré las fotos ya en nuestras redes sociales y nos da mucho gusto que nos acompañen que estén muy bien hasta pronto en la próxima sesión de esta comisión gracias mi querida Laura gracias Laura gracias Camila gracias Camila nos vemos Elsa Viana gracias hasta luego gracias a la barra por todas las facilidades Esther a todos muchas gracias buenos días buenos días buenos días